¿Qué tal, Mabel Omar? Buenos días, directo en directo. Así es, los vecinos de San Martín de Porres, específicamente en la avenida Tomás Valle, cruce con la calle Portada del Sol en el asentamiento humano Daniel Alcides Carrión. Se encuentran muy preocupados ante el incremento de asaltos de delincuentes que arrebatan celulares y carteras a los transeúntes. Además, también se roban las autopartes de los vehículos de los vecinos. Estos delincuentes utilizan motos lineales y mototaxis para sus robos. Estamos con el señor Daniel Lozano, quien nos comenta que es uno de los pocos que no tiene temor de poder denunciar estos hechos, porque realmente aquí los vecinos viven atemorizados por esta situación. Señor, ¿cómo está? Bienvenido a RPP Noticias. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es la situación que a diario viven ustedes en esta zona de la avenida Tomás Valle? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, lo que pasa es que acá nos sentimos olvidados de la policía. Lo que pasa es que vienen delincuentes motorizados a sustraernos acá las partes de los vehículos, a robar a los clientes sus celulares, carteras. Y acá es un... de verdad, nadie puede hacer nada, ¿no? Solamente acá los vecinos estamos organizándonos para poder tomar cartas en el asunto. Aquí en la avenida Tomás Valle, aproximadamente a unos 100 metros, hay un puesto de serenazgo. ¿Ustedes acuden a este puesto? Sí, nosotros acudimos a pedir su apoyo, lo cual nos dicen que no es su jurisdicción, ¿no? Y en realidad nos sentimos mal, ¿no? Porque estando tan cerca, cruzando la pista nomás, y ellos son cuatro o cinco serenazgos y no pueden venir siquiera a apoyarnos en los delincuentes, porque están en moto. ¿No perteneces a Martín de Porres, sino a Los Olivos? Exacto, perteneces a Los Olivos y dicen que no es su jurisdicción. ¿A qué comisaría pertenece esta zona? A Condevía. ¿Cuando van a la comisaría o cuando llaman a esta comisaría, les contestan, vienen? Sí, llamamos y nos contestan, dicen que van a mandar a un patrullero, pero a lo cual no vienen. ¿Cuál es el pedido de las autoridades, por favor? El pedido es que en realidad tomen cartas en el asunto de tantos estos delincuentes y ronden más seguido en esta zona. Ok, señor. También el señor Carlos Lozano, por ejemplo, nos cuenta que él tiene su taller de mecánica y él tiene que advertir a sus clientes que, por favor, tengan mucho cuidado porque les pueden robar sus celulares cuando vienen aquí a requerir sus servicios. Así es, buenos días. Es la verdad, nosotros mismos tenemos que cuidar a nuestro cliente porque, la verdaderamente, los delincuentes no se puede conocer a quién es, ¿no? Pero a ellos les decimos que tengan cuidado porque muchos están robando los celulares, que tengan sus puertas cerradas, porque para atender a nuestros clientes es que tengan confianza con nosotros. Y gracias, bueno, hasta ahorita le estamos siempre, los clientes vienen ya con precauciones. Ok, señor. Muchas gracias por la información. Y bien, compañeros, ellos piden, pues, a las autoridades de San Martín de Porres, del serenazgo sobre todo, y también a los efectivos de la comisaría de Conde Villa que cumplan con realizar los platurriajes respectivos para poder frenar esta ola de asaltos que se ha incrementado en el cruce de la avenida Tomás Maye con la calle Portada del Sol en el asentamiento humano de Daniel Alcides Carrión en San Martín de Porres. Directo en directo, RPP Noticias.